El juez esperando el mejor momento para ordenar la salida de esta participante. ¡Partida! Salieron las participantes del Clásico Armada Nacional Bolivariana. Viene rápidamente a la punta señora Florencia con tequila, la acompaña el tercero de Queen Nanny. En el cuarto lugar avanza Fast Sensations, quinta viene avanzando Ambrosida y se quedó Lady Rossi en el último lugar. Así van pasando los primeros 400 metros con tequila, marcando la diferencia, 23 segundos, 3 quintos. Tequila adelante con el Pocho Lugo, en el segundo Fast Sensations con Medina, en el tercero viene avanzando por el centro de la cancha la yegua Ambrosida. Enseguida trata señora Florencia de regresar a la lucha por el centro de Queen Nanny. Se queda Lady Rossi en el último lugar, Clásico Armada Nacional Bolivariana 2024, siempre con tequila dominando la carrera. Tequila adelante, 46 segundos, 2 quintos. Ataca Fast Sensations, ataca por fuera Ambrosia, señora Florencia cuarta, quinta de Queen Nanny. Lady Rossi en el último lugar. Vienen a la última curva, está dominando tequila. Tequila, entran en la recta final, tequila dominando, ataca Ambrosia, Fast Sensations viene tercera. Lady Rossi viene al cuarto, señora Florencia está atacando contra la puntera. Tequila, Ambrosia, señora Florencia ataca para el tercero. Lady Rossi se cuela con fuerzas, está dominando la carrera ahora Ambrosia. Lady Rossi a la carga y trata de regresar tequila. Tequila regresando espectacularmente. La de la MM, ganó tequila sobre Ambrosia. En el tercero Lady Rossi, cuarta Fast Sensations. Quinta de Queen Nanny, última, está llegando señora Florencia. Bueno, acaba de ganar el número 5, la yegua tequila. Montó el Pocho Lugo y presentó a David Palencia para los colores del Estud MM, ganando el clásico Armada Nacional Bolivariana. Ahí está la ganadora. Parciales 23 segundos, tres quintos, 46, 2, 70 para 1,200. La milla en 95 segundos, tres quintos. Bueno, Fast Sensations no fue lo que se esperaba de ella. Sin embargo, bueno, así son las carreras de caballos. Hoy le tocó a Tequila respondiendo más comentarios. José Arturo Zulbarán. Gracias, Ajay Crespo. Allí tienen el momento de la partida del clásico Armada Nacional Bolivariana. Por el centro, señora Florencia. Viene con Tequila a pelear por el primer lugar. Ataca por la parte exterior de Queen Nanny para el tercero. Fast Sensation viene por el centro de la pista. Una nueva toma. El instante de la partida de la cuarta carrera. Señora Florencia con Tequila. Van a pelear los primeros metros. Observen allí el momento en que Fast Sensation tiene, por cierto, un pequeño traspié en el momento de la alargada. Viene señora Florencia por dentro con la yegua Tequila por la parte central a pelear por el primer lugar. Avanzaba ya recuperándose Fast Sensation para el tercero con The Queen Nanny por la parte exterior. Y también venía con ellas la yegua Lady Rossi. Aunque esta se quedaba en el último lugar. Dominando la carrera y en gran conducción de Jaime el Pocho Lugo. La yegua Tequila, la hija de Slyustisi. Aquí atacaba la favorita Fast Sensation por el centro de la pista. Por dentro insistía señora Florencia. Por fuera venía a la pelea también la yegua Ambrosía. Ambrosía por el centro en contra de Tequila. Allí tienen el giro de la curva de los 600 metros finales. Y refrescó allí el Pocho Lugo manteniendo en punta con buena estamina a la yegua Tequila. Que en lo personal me gustaba para ganar una yegua que bajaba 200 metros en relación a su última high. Y allí es asediada por Fast Sensation por Ambrosía por la parte exterior de la pista. Y por cierto, tenemos también en atropellada al final a la yegua Lady Rossi para la tercera posición. Así que observen el duelo. Jaime Lugo fustigando con la izquierda a la yegua Tequila. Y por fuera insistía Ambrosía con la monta de José Alejandro Rivero. Hay fotos para el quinto lugar. El tercero para Lady Rossi en el cuarto Fast Sensation. Y The Queen Nanny en fotografía para la quinta posición. Allí saca la casta el general Jaime Lugo. Hizo reaccionar a la yegua Tequila. Tal como lo dijo Jai Crespo en su descripción. Sí, José Arturo. Una yegua Tequila que parecía que se perdía en los 200 metros finales. Ante una Ambrosía que venía a la sorpresa por fuera. Mientras que Lady Rossi avanzaba cambiando de línea de centro de cancha a primera línea. Y no pudo alcanzar a las punteras. Pudo haber sido quizás otra película si Lady Rossi hubiese continuado por fuera. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar. Ambrosía por un momento parecía que iba a ser la ganadora. Ella la quebró momentáneamente por una escasa diferencia. Sin embargo, reaccionó espectacularmente. La yegua Tequila y ganó una extraordinaria carrera dándole color a este clásico. Ahí están los parciales. 23.3, 46.2, 70 segundos para 1.200 y el tiempo excelente. 95 segundos, 3 quintos para la clásica milla. Con remate de 25 segundos, 3 quintos en los últimos 400 metros. El quinto lugar es para The Queen Nanny, la número 6 en definitiva. Observen Ambrosía, Fast Sensation por el centro. Por dentro Tequila, la expectativa señora Florencia en el cuarto lugar por fuera de Queen Nanny. Y desde el fondo, pegada a la baranda, aprovechaba el pase Lady Rossi. Está dominando la competencia Tequila. Insiste por dentro Fast Sensation, que no fue la misma. El hándicap posiblemente le hizo acusar el cansancio al final. Ambrosía caía por la parte exterior y por dentro Lady Rossi con la monta de Francisco Quevedo. Fue un bonito final este clásico Armada Nacional Bolivariana. Muy bueno, José Arturo. Estas son las carreras que quiere la afición disfrutar completamente. De verdad que sí. Y qué clase de manera de disfrutar esta carrera es clásico. Y con el general Jaime Lugo, quien tiene en Venezuela aproximadamente unas 2.250 victorias. Ahí está David Palencia dándole declaraciones a Manuel Rodríguez. Gracias, José Arturo. Bueno, aquí estoy con el entrenador y el propietario ganador. Gran victoria de Tequila. Por orden de jerarquía le toca al propietario. Camilo, felicitaciones y por supuesto tus impresiones luego de este gran triunfo. Bueno, contento, lleno de bendiciones. La semana pasada fue bendición con Niño Lorenzo, segundo de Padre. Aquí tenemos a la yegua Tequila, volvió a ser ella la campeona, la del Caribe. Ella tenía los matoquitos muy bajos, la subimos. Han hecho un buen trabajo en la cuadra, se recuperó. Demostró que es una yegua guerrera, una yegua luchadora. Y que aquí demostró que ella está también para que cuente con ella. Así es, David. Bueno, y tus impresiones, porque una gran carrera y la pregunta. Eran tus instrucciones, querías que correras y salió a fajarse en velocidad. Y cuando parecía que la pasaban, volvió. Sí, bueno, mira, principalmente gracias, Manuel, por darme la oportunidad de dirigirme a toda la fanaticada hípica. Mira, una yegua Tequila con un gran corazón. Realmente fue la estrategia. Correr en velocidad. Realmente el pocho magistral, su conducción. Por eso le dicen el general. Fíjate que los primeros parciales pasó en 23. Un parcial cómodo. Luego pasó 46. Volvió a repetir el 23. Y por eso es que la yegua tuvo fuerza abajo. De verdad que se mantuvo muy bien. El cambio de fuete, faltando 150 metros, 100 metros finales, fue decisivo. La yegua pudo sacar la mano. De verdad que impresionante la conducción de su jinete. Y por cierto que la yegua Tequila, con muchos problemas de sangramiento, se corrigieron esos detalles. Y acá está el triunfo de la yegua Tequila en este clásico de Armada Nacional. Bueno, y precisamente para conocer las impresiones del jinete ganador, el Pocho Lugo, él está con Fermín Pérez Jr. Muchísimas gracias, compañero Manuel Rodríguez. Aquí está Jaime Pocho Lugo, el general, definitivamente demostrando mucha categoría. Trabajando sobre la silla de Tequila, utilizando todos sus recursos. Felicitaciones, Jaime, por la buena conducción. El ejemplar saltó en velocidad, luego se quedó tranquilo. Y tú mismo hiciste que accionara de nuevo para lograr esta tremenda victoria. Bueno, sí, gracias Fermín por la deírme de toda la afición que lo sigue apoyando semana a semana. Y ustedes por el trabajo que vienen realizando con tripismo. Bueno, agradecido, contento de celebrar este triunfo con todas las personalidades que hay aquí. Verdad que la estrategia del entrenador fue que agarrara la punta. Y que continuara la yegua siempre con la lantera, pegado a la baranda. Y bueno, así fue la decisión. Se la llevó a hacer un buen brinco, se la pegó al riel. Esperé la recta final para hacer correr y demostró que tenía la clase. Mira, una dedicatoria en especial en este clásico tan importante. Bueno, a toda la afición, a mi familia, a mi hijo. Verdad que contento y agradecido que estos triunfos también son de ellos. Bueno, mucho éxito para lo que resta de tarde, Pocho. Bueno, gracias Fermín. Bueno, gracias por el apoyo y seguimos adelante. Señoras y señores, esto es Club Hípico. Y nos vamos inmediatamente con Jai Crespo y José Arturo Zulbarán. Muchas gracias, mi estimado Fermín Pérez Jr. Escucharon ustedes las declaraciones de un jinete de mucha experiencia en el hipismo venezolano. Como lo es Jaime Lui, como les decía anteriormente, aproximadamente sobre las 2.250 victorias. Hay tres, José Arturo. Hay tres jinetes en Venezuela que solamente han ganado más de 2.000 carreras. Entre ellos está Ángel Francisco Parra. Correcto. Está el Pocho Lugo. Y el otro, me imagino que debe ser Tobar, ¿no? Vámonos con Manuel Rodríguez. ¿A quién tienes allí, Manuel? Adelante. Gracias, sí. Bueno, y vamos a entrevistar al almirante Nil Villamizar. Almirante, permiso. Buenas tardes. Gracias por estar acá en el Hipódromo La Rinconada. Usted como comandante de la Armada, sus primeras palabras en este día tan especial para este importante componente de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y del deporte del hipismo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Estamos profundamente agradecidos y emocionados por este ambiente tan bonito que se vive hoy aquí en el Hipódromo La Rinconada, realmente lleno de familia, lleno de gente entusiasta y que quiere participar activamente en todas estas actividades recreativas y deportivas para todo el pueblo venezolano. Y en particular hoy, para el clásico Día de la Armada, la edición número 61 de este clásico en esta ocasión estamos celebrando 201 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada y qué mejor forma de hacerlo acá, compartiendo en familia, entre amigos y en el deporte con esta carrera tan bonita que la yegua tequila ha ganado el día de hoy para el honor y la satisfacción de la Armada Bolivariana. Mira, y la pregunta obligada, porque la Armada todos los años disfruta de este evento, de este clásico en la semana, entre ustedes, ¿se hablaban de este día tan especial? Porque los aficionados lo hablaron, ahora ustedes puertas adentro también hablaban de este día. También, también, incluso aquellos que no son muy fanáticos del hipismo, pues, empezaron a preguntar cuáles eran las yeguas favoritas, a quién había que irle. Pero realmente, sí, sí, es mucho entusiasmo, mucho entusiasmo por este aniversario. Hay muchas actividades que se han ido realizando, deportivas, culturales, militares, propiamente dicho, y esta es una de las que siempre atrae más atención. Es miembro de nuestra Fuerza Armada, aquí nos acompañan también compañeros de otros componentes. Una sola Fuerza Armada unida, feliz de contribuir y participar activamente en todos los procesos de la patria. Y la actividad deportiva y el hipismo en particular, de gran tradición en nuestro país, pues, evidentemente, es una de las más importantes. Muchísimas gracias, almirante, para el deporte, para el hipismo venezolano. Es un honor y es muy satisfactorio que la Armada Nacional Bolivariana esté aquí hoy presente. Volvemos con ustedes al quinto piso. Muchas gracias, Manuel Rodríguez. Estaba allí en el Pado Descubierto, entrevistando a los representantes de la Armada Nacional Bolivariana. Una carrera electrizante con un final bonito, en el cual Jaime Lugo sacó su clase para vencer con tequila. La campeona del Caribe, por supuesto, reivindicándose ante la afición hípica. El Pocho Lugo, estrella venezolana, que ganó con High Security, fue distanciado. Allí en Puerto Rico sacó, demostró todo lo que sabe, indudablemente. Y, bueno, lastimosamente fue la carrera que más recuerdo con este jockey, ¿no? Extraordinaria la carrera. Bueno, recordamos aquella carrera con High Security, ganando el Clásico del Caribe. Y dicen que porque él se levantó unos 10 metros antes de la meta, lo distanciaron. Pero, realmente, al año siguiente o a los dos años, High Security con Lugo se desquitó. Allí está Camilo Martins, del Estud MM, David Palencia y, por supuesto, Jaime Lugo. Y tenemos la confirmación de la cuarta carrera del programa, que fue en 1.600 metros. Allí tienen Tequila, la número 5, flamante ganadora de esta cuarta carrera del programa. Tenemos tiempo todavía suficiente para sellar cuántos boletos están.